Yo creo que tengo profesional, como por ejemplo médicos y abogados, en los que a nuestra mente clientes a los que, digamos, le fallamos. Le fallamos porque no logramos lo que queríamos hacer y su caso fue rechazado o el médico no logró curar al paciente. En mi caso yo tengo tres casos que se quedan en mi mente por siempre y quiero contarlos a ustedes. Porque fueron casos que recibieron rechazos que yo sé que eran fundamentados y que podíamos pelear, pero en aquel momento yo no podía pelearlos porque no era abogada. Y quiero que hablemos de esos casos y además las estrategias que uno puede aplicar cuando recibe un rechazo. Yo quiero que hablemos de un tema llamado Judicial Review, que es revisión judicial, en la que después de que usted ha recibido un rechazo, dos rechazos, tres rechazos, muchos rechazos, y ya usted no sabe qué más hacer, ahí hay que evaluar un recurso federal con Canadá en la que un juez interviene en su proceso y lo ayuda, digamos, a que ese oficial de inmigración revise su caso de forma adecuada. Hola a todos, mi nombre es Eddie Ramírez y soy abogada de inmigración canadiense y hoy quiero que hablemos de un tema importante llamado Judicial Review. En mi caso, yo tengo tres temas o tres situaciones en las que tuve clientes en los que no conseguí lo que yo quería para ellos y se quedan en mi mente por siempre. Uno de ellos es personal, es mi prima. Aplicamos a tres permisos de estudio y los tres permisos de estudio fueron negados y las razones de rechazo no tenían mérito. Eran razones de rechazo que no estaban establecidas en la ley o que sencillamente se da cuenta uno que el oficial le negó la visa porque ella era de Venezuela. Era muy lógico, era muy obvio. En ese caso ella desistió y pues al final ella aplicó a otro país y se fue a otro país. El segundo caso es una mamá que mandó a sus dos hijos a Canadá a estudiar y cuando ella aplicó para venir a Canadá como turista a visitarlos, su aplicación fue negada cinco veces. Tuvimos cinco rechazos de visa de turismo. Al final no sé ella qué hizo, yo le dije que fuese a ver a un abogado para evaluar judicial review porque de mi parte no había más nada que hacer. Yo entendí que ella no había nada que hacer y que se rechazó porque ella era venezolana. Y el tercer caso fue una persona de Cuba viviendo en Chile en la que la carta de rechazo mostraba xenofobia. Y la carta de rechazo era demasiado lógica que ese oficial, sencillamente por racismo de quien era cubana viviendo en Chile, no quiso aprobarle la visa de estudiante para viajar a Canadá. En estos tres casos, yo hubiese en aquel momento podido recomendarle a ese cliente hacer un judicial review, pero yo no podía hacerlo porque no era abogada. Y quiero explicarles a ustedes hoy qué hacer cuando su permiso de estudio, trabajo, turismo o residencia permanente ha sido rechazado y usted no sabe qué hacer. ¿Qué puede usted hacer en principio? Lo que todo el mundo hace, no es como que mi visa fue negada y automáticamente me voy a demandar a Canadá. No, ya vamos a calmarnos un poquito. Aquí tienen ustedes que evaluar diferentes escenarios o estrategias. Primero, el rechazo. Cuando la aplicación es rechazada, a veces los rechazos son fundamentados, en muchos casos obviamente. Son fundamentados porque usted no mandó documentos suficientes para mostrar su suvencia de banco, no mandó suficiente evidencia a su arraigo a su país de origen, no tenía travel history. O sea, son razones de rechazo que tienen sentido cuando uno las ve. Muchos clientes llegan a Milán con sus rechazos previos y Milán ve la aplicación que el cliente mandó. O, pide el ATIP, que el ATIP son las notas oficiales, la oficial de inmigración que dice en la razón real de rechazo. Porque la carta que usted recibe de rechazo es una carta genérica. Pero cuando uno pide el ATIP, el ATIP son las notas reales que analiza en su caso. Y uno ve ese ATIP, uno dice, ¡Ah! La aplicación puede ser mejorada por este lado. Y uno reaplica esa visa, que es lo que hacemos en Milán. Checo un cliente con un rechazo, lo agarramos, pedimos ATIP, hacemos la aplicación de nuevo, respondemos las razones de la ATIP, y la aplicación en muchos casos es aprobada. Ahora, ¿qué pasa cuando ese cliente es de Milán? Milán es una aplicación preciosa. Todo se respondió, todo está hecho. La aplicación se envía, o por primera vez se envía la aplicación, y el oficial la niega. Por razones o documentos que uno envió. Por ejemplo, el oficial dice, usted viaja a Canadá a estudiar y no mandó la carta de aceptación del college. Disculpe, la carta de aceptación está adjunta. O usted viaja a Canadá a trabajar y no envió el contrato de trabajo. Señor, discúlpe, el contrato fue enviado. O usted aplicó un permiso de trabajo por el TLC con Colombia, fue un caso de Milán Real, y el TLC de Colombia no incluye su chef. Perdón, pero si los incluye, dentro del NOC de chef está el su chef en el Index of Titles. Entonces, el oficial como que niega la visa cuando uno lo ve, por razones que yo digo, ya va, yo esa aplicación la hice perfecta y esos documentos fueron enviados. Cuando eso pasa, aparece una situación llamada reconsideración. La reconsideración es un recurso que uno puede hacer por una carta en la que le envía el oficial y le dice oficial, ya va, por favor, vamos a calmarnos. Usted en su rechazo me dice que me rechazó la visa por esta razón. En la aplicación, en la página 25, en la carta de motivos, está eso adjunto, vaya a revisarlo. Y el oficial agarra esa carta y dice, epa, me equivoqué. La revisa y dice, ok, yo voy a cambiar mi decisión, a reconsiderar. En este caso, no hay que pagar de nuevo. El oficial sencillamente agarra y cambia en el portal. No usted ve eso que dice rechazado. El oficial va a cambiar, lo va a colocar aprobado. Y va a enviar una carta nueva en la que le aprueban su visa. Pero este elemento reconsideración no tiene una obligación de parte del oficial. Es una potestad discrecional. Entonces, uno envía la reconsideración y el oficial se queda calladito. Aquí aparece el tercer recurso, que se llama judicial review. Aquí el jefe del jefe aparece en la película. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando su aplicación fue rechazada dentro de Canadá, usted está en Canadá y usted recibe un rechazo, por ejemplo, está en Canadá como turista, aplicó un permiso de trabajo y se lo negaron, o cualquier otro caso dentro de Canadá. Después del rechazo tiene usted 15 días para aplicar al judicial review. 15 días. Si usted está fuera de Canadá, tiene 60 días de que usted recibió esa carta y la vio el rechazo. Entonces, en ese periodo de tiempo, ¿qué es lo que uno hace? Pues uno dice, ya va, pido una reconsideración, lo pedí pero no me respondieron, reaplico, pido la tip, ¿qué hago? Si estamos seguros, y en este caso tiene que ser cliente de InMiland, lo que hacemos en InMiland es que usted ya es cliente nuestro y InMiland hizo su aplicación, sabemos que la decisión no fue fundada, no han respondido a la reconsideración, ahí metemos en la mesa el judicial review. ¿Qué consiste o qué es esto? Aquí básicamente el abogado, porque tiene que ser un abogado el que hace esto, va a la Corte Federal y le dice a la Corte Federal, esta aplicación de esta persona fue decidida de una manera que viola el debido proceso, no tomó en consideración la ley o la aplicó de forma incorrecta, así que por favor, juez de la Corte Federal, le pido a usted que me permita ir a una audiencia para revisar esto. Eso es judicial review. ¿Cómo se hace esto? Dentro del periodo de tiempo que les dije, se prepara un file y se presenta. Aquí hay una primera puerta que hay que tocar, se llama leave for judicial review, es como un permiso de ir a la Corte. Aquí la Corte va a revisar el caso por encima y va a ver si el caso tiene mérito. ¿Mérito qué es? Que tenga algo para pelearlo. Si la Corte se da cuenta que sí hay mérito, va a darle a usted lo que se llama grant the leave for judicial review. Cuando el leave is granted, usted aquí va a tener permiso de ir a un hearing, es decir, a una audiencia ante el juez. Va a ser el juez, su abogado en inmigración canadiense y el abogado, la contraparte, que es el immigration. Los tres se sientan, una audiencia como en las películas, revisan el expediente, ven las cosas, no van a ver las pruebas, no van a ver el documento como tal, sino que van a ver exactamente si hubo un error en la interpretación o aplicación de la ley o si se violó el debido proceso. Si el juez aquí ve que hay algo extraño que es lo que hace el juez, el juez va a poder hacer tres decisiones. Primero, puede decir, perdón, pero la decisión está correcta, así que váyase porque no hay nada que hacer. Puede decir en contra, o sea, decir, ya va, esta visa para aprobarla o puede enviar la decisión para que el oficial la revise nuevamente, que es la que siempre pasa en los casos normales. Entonces, el juez dice, yo voy a eliminar el rechazo y voy a borrarlo de los libros de inmigración y voy a pedirle al oficial o a la oficina de visas que decidió su visado que revise su expediente nuevamente con las recomendaciones que yo voy a darle. Aquí el oficial, en la TAM, por ejemplo, en su país, va a recibir ese paquetico de Canadá con el jefe de los jefes allí diciendo y va a ver las recomendaciones y va a aprender cómo interpretar la ley para su caso en específico. Y este oficial va a ver eso y el oficial puede rechazar la visa nuevamente porque es posible que la rechacen o puede aprobarle el visado. Este proceso es un proceso larguísimo que puede tomar hasta nueve meses. Es bastante costoso porque involucra abogados, corte. Cuando usted se imagine abogados, corte federal, ya usted piensa que esto es mucho dinero, pero es un recurso que existe para muchas personas y muchos lo toman como, por ejemplo, sobre todo personas que, como el segundo caso, la mamá de esos dos niños que viajeron a Canadá a estudiar, estamos separando familias, estamos separando a la mamá de sus dos hijos. Estos dos hijos quieren que se mueva a Canadá a verlos como turistas porque han tenido hijos, tienen nietos y esa persona ha podido verlos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que realmente evaluar el caso, determinar si hay mérito. Obviamente, no todo el mundo tiene mérito. Y segundo, si hay razones para gastar tanto dinero porque, por ejemplo, si hay una persona que aplicó una visa de turismo porque quiere ver Naya Gara Falls, ¿realmente usted para verla en Naya Gara Falls va a gastar ese dinero en una aplicación de judicial review? ¿O es porque usted pido visa de turismo porque quiere ver a su familia en Canadá? Hay que evaluar realmente por qué es el rechazo o, por ejemplo, usted se ganó un PHD en la mejor universidad de Canadá y quiere estudiar en Canadá. Ok, pelee por eso. Pero si no es una razón tan pesada, reconsidere esta aplicación o vea si hay otro destino mejor para usted en otra parte del mundo. Véanlo con mucha objetividad y también, por ejemplo, judicial review es muy importante para personas que aplican la residencia permanente. Si usted aplica, por ejemplo, un express entry o una nominación provincial y se la niegan, pues peleeela porque obviamente es la residencia permanente. En todo caso, si ustedes desean meterse en esta gran película que es judicial review, si usted tiene un rechazo de visado y quiere que Milán haga su judicial review, el primer paso es reaplicar y Milán no va a hacer un judicial review sin hacer la aplicación desde cero por usted. Nuevamente, la aplicación a la visa de estudiante, turismo, trabajo que usted hizo. Ver si la rechazan. Si la rechazan, activemos judicial review y en todo este proceso de inicio a fin en Milán podemos servirles a ustedes en este proceso. Espero que este video un poco confuso es el primer video que hago con temas tan enfocados en derecho les haya servido. Para mí también es complicado explicar esos temas porque son bien difíciles. Me cuentan si les gustó y por aquí a sus órdenes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao.